¡Tronco de orquesta! ¡Monta patrón! ¡Manchi! ¡Y son patrón americana! Luz María, venía la ladrona de ti, ¿quién está? Con tus ojitos me roba toda mi tranquilidad, mientras yo me estoy muriendo con otro guambra de estar. Cómo se da buena vida, de mi iniciar y acordar. ¡Ya de mí! ¡De mí te olvidarás! ¡Pero de lo que hicimos! ¡Ay, qué sabroso, negra! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Mario Bravo, para ti con cariño! Luz María de mi alma, no sé a dónde iré a parar. Tal vez vaya al manicomio, si usted no me quiere dar. Pero un día de la justicia, no se ha de poder librar. En la cárcel de mis brazos, tarde o temprano caerá. A la cadena perpetua, yo le voy a condenar. ¡Qué linda alegría! ¡Qué linda alegría! ¡Pues sí, señor! ¡Alaba! 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 ¡Pues la mano! ¡Eh, eh, eh, eh! Luz María de mi alma, no sé a dónde iré a parar. Tal vez vaya al manicomio, si usted no me quiere dar. Pero un día de la justicia, no se ha de poder librar. En la cárcel de mis brazos, tarde o temprano caerá. A la cadena perpetua, yo le voy a condenar. Y dice... ¡Viva!